The Code es presentado por... ...de parte del Torneo Marinela. El torneo te espera. ¿Cómo está mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Code. Señores y señores, por supuesto que el día de hoy tendremos un programa cargadito de cositas para toda la gente, toda nuestra comunidad porque sabemos que es nuestro mes de aniversario y estamos dando ya la nueva programación que está bastante buena. Yo el día lunes les dije que comenzamos con Yu Yu Tsukaisen y obviamente la está rompiendo no solamente en nuestro canal, sino también en todos los medios, todo el mundo está subiendo sus cositas por ahí de Yu Tsukaisen y también de toda nuestra programación especial de mes de aniversario. Saludos, por supuesto, a nuestra querida comunidad. ¿Cómo está? Jiegi, Enrique R88, tenemos a Seba Fry, Rorodark también, ahí mismo la Vale Bruja, a la G-Rock también. ¿A qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver si me saltea alguien de más arriba. Parece que están aquí los cabros. Ya se van conectando toda nuestra gente. ¡Rumosa, preciosa! ¡Hola! Tengo audio, si es, el día de hoy comenzamos, pero maravilloso, gente, porque es un buen día, un buen día. Estamos a mitad de semana, ya se nos acaba la semana. El día domingo es Día del Niño, vamos a ver qué nos van a regalar, porque seguimos siendo niños. Por supuesto que sí. Usted no se queje, amigo, usted cumplió 30 y sigue siendo un niño para mí, así que no se queje. Eso, eso, ve, ve. Oye, también saludamos a Monkys189. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Oye, por favor, escríbanme, yo, todos los que se sienten niños, a pesar de que ya tengamos más de 20, más de 30, si es que no más de 40, seguimos siendo unos niños. Somos unos adultos con alma de niño. Ahí tenemos, un, un yo, dos yo. Yo le va metiendo tanto la mano, yo, 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 yo. Sí, pues, gente. No sé qué regalar, regalaré. Ay, 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 oye, yo ya compré mi regalito para mi sobrino. Él es la única persona que le voy a regalar cosas de niños. Yo soy una niña en cuerpo de adulto, dice la hierra. ¿Cómo está ahí Seba Fry? Dice que es un niño grande. Todos somos niños grandes. La hierra que dice que yo siempre tengo una brecha grande con mi edad, mi apariencia y mi personalidad. Mira, mira. Me gusta esa cuestión de que, no sé, representamos tal edad, pero nuestra mente es de una persona de 15 años. No, no tanto, no tanto. Tampoco tan adolescente. La adolescencia es una etapa muy complicada, ¿eh? Pero bueno. Oye, miren, les quería mostrar nuestra nueva mascota. Hay que ponerle nombre, es un Michi, y cambia de color. ¡Cámbiate! Ahí sí. Ahí está. Cambia también de nuevo. ¡Pup, pup! ¡Eh! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pup, pup! ¡Uh! ¡Oh, se apagó! A ver. ¡Eh! A ver aquí. Oye, ¿hablas? ¿Hola? No, no, no. A ver. Sentí la voz de esto. Sentí como que algo me hablaba, pero en fin. Y a los jamón verde. ¡Qué lindo, hermano! Etecito le podemos poner. Me gustaría ponerle etecito. El gatito etecito. Mira, ahí están dando ideas. Niji Iro Neko. Niji Iro Neko. Mira, mira. La Vale Bruja dice que no representa la edad que tiene. Mira, ¿eh? Este es el Gato Rojo. El multicolor. Así se va a llamar, dice el Seba Fray. Etecito Chan, dice la Hig. Yo también le pondría a Etecito. Etecito. Ponele a Caneco. Significa gato rojo. ¡Oh, a Caneco! Me gusta. A Caneco. Pero ahora estamos en verde. Y en azul. ¡Ay, Ejo! Subándose a este gran live, dice Paolo Flowers. ¿Cómo estás, Paolo? Bienvenido. Mira qué linda mi gente hermosa, preciosa. Oye, ¿qué les pareció el capítulo 1 y 2 de Jujutsu Kaisen? El día de hoy sale el capítulo 3. Y vaya, vaya que es diferente verlo en español latino. Pero a mí me gusta verlo en español tanto como en japonés. Obviamente tiene sus diferencias, pero ambos se disfrutan bastante. Y sobre todo con una buena serie como lo es Jujutsu Kaisen. Que, obviamente, arrasa con todo. Mira, mira, sumando. Ya, somos tres. ¿Qué somos tres? ¿Qué somos tres? Ya se me está sumando la gente aquí a nuestro chat. Véngase, véngase para que pasemos una tarde entretenida con toda la comunidad de ETC. Mira, Mr. Cyclone. Rocío, te amo, me dice. Mira, el tonino tiene que presentar su disertación, tía Rosita. ¡Uy, sí! El tonino todavía no llega. Yo creo que iba a faltar el día de hoy porque tenía que disertar. Esa es la cosa. Hola, ¿cómo está el Manco Ex-Pro? De Rabenage. Mira. Es raro ver a Andrómeda haciendo a Goyo, dice. Mira, oye, sí. Es verdad. Hay cosas muy locas que pasan en la vida. Enrique R88 dice que Yutsu es un buen anime. Sí. Mira, la compañera que echaba al agua al curso. Sí, la jegue esa que decía. Profe, había una tarea. La va a revisar. Y el curso así. Pero bueno, gente. Son cosas que pasan. Son cosas que quedan en el pasado. Pero algo que no va a quedar en el pasado y en el olvido es esto. Porque prepárate para vivir la emoción del torneo Marinela. La arena está lista para recibir a los mejores jugadores donde cada partida promete ser épica. Conviértete en leyenda presenciando este evento inolvidable. Y disfruta de momentos llenos de adrenalina y estrategia. No te lo pierdas. Ya sabe, gente. Está ahí informada. Agéndelo porque se viene este gran torneo de Marinela. Y gracias. Besito para Marinela por siempre apañarnos con sus gran productos. Y por supuesto, el viernes 16 se viene la gran final. Del torneo League of Legends de Marinela. Y como hablamos de League of Legends, gente. Como hablamos de League of Legends. Toca jugar. Toca jugar. Oye, aquí tengo un problema con el computador. No puedo leer el chat al mismo tiempo. Tengo los dos monitores con la misma cuestión. Pero no importa. Ya, le voy a decir... Esta vez, gente... Le voy a decir, tírenla. Tírenla. Ya. Esta vez tengo equipo. Me conseguí un equipo que es pro. No como yo. Ok. Aquí, si no ganamos, es porque soy una bancavero descomunal. ¿Ah? Así tal. Ya. Voy a abrir el chat aquí para leerlo. Porque yo no puedo estar aquí jugando sin leer a mi chat. Tito hermoso. Hermoso. Mira, me sale esa cuestión y yo no sé usar esa cuestión. ¿Ah? Vamos a bajar el volumen para ver el chat. Aquí está mi chat hermoso. Ya. Con chat. Solo chat. Listo. Sí, ya estoy picando. Perdón. A ver. Vamos a tirarnos con... No tengo skin de jeans. No, no tengo. Soy pobre. Hola. La pobreza. Ya. Vamos con este. De jeans. ¿Cómo era esto? Aquí. Vamos a los años objetos, los años subidos, los años subidos, los años subidos de vibración. Ya, vamos con eso. El primer chat. Listo. Lo tenemos listo. Está piqueado. Ya. Recordemos, por supuesto, que esta partida de League of Legends, de los dulcitos queridos, llega gracias a ustedes a Marinela. Y estamos haciendo la previa, por supuesto, a la gran final del torneo de League of Legends Marinela. Así que hay que ponerse a tono, gente. Si yo voy a estar hosteando un torneo de League of Legends, tengo que jugar, retomar el League of Legends. Sabemos que League of Legends yo lo jugaba desde hace muchos años atrás, así en la prehistoria. Pero aquí estamos retomando, ¿eh? Estamos retomando, ¿eh? Solo chat, eso, aplicar. Sí, porque se me va toda la batería si pongo el video. Ahí sí. Ya, lo vamos a poner ahí con el gatito hermoso. Gracias, gatito. Se viene el estrés de... ¡Oh! ¡Qué pacho aquí! ¡Ayuda! Mira, mira cómo se quedó esto, ¿eh? Sí, fue bien rara la cosa, ¿eh? Se viene LOL, se viene un buen día, dicen los chiquillos. LOL, juego para relajarse. Sí, gente, es verdad, es verdad. Ya vamos a partir ya, gente. Tenemos un problema técnico con la pantalla. Aquí nuestro querido amigo Koyi... ¿Cómo estás, Koyi? Me va a apañar con esto, ¿eh? Sí, esa, esa es. Full completa, esa. ¡Aceptar! ¡Eso es! Listo. Ahora, ahorita sí deberíamos estar... Estamos listos. Vamos, gente, a jugar. Gracias, Koyi. Ya, el equipo ya comenzó. No sé dónde está mi equipo. Hola, hola equipo. ¿Cómo les va? Aquí está el equipo, grande equipo. ¡Eso! ¡Ah! Ya, pero para aquí. ¡Ay! Por favor, que sea peor que por qué pasa. ¡Ah! Ya me está dando miedo esto. Oiga, tío, te sé. Usted me puede ir leyendo el chat porque como que la cosa así como... O sea, tío, te sé, más. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me quieren matar! ¡No, me mato! ¡Que me he morido, gente! ¡Que me he morido! Pero mi equipo aguanta. Gracias, equipo. Son los máximos. ¡Ay! Ahí vamos. Oye, ¿cómo dice eso, vale, bruja? Está detonado este equipo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí se pone! Hay que tirar la torreta. Ya que estamos valientes. No sé. Yo escucho puro mono ahí. Hablando. Puro ruido. ¡Ah! Esto está bueno. ¿Sabes qué? Así se tiene que jugar con equipo. Nada de cuestiones... Con que enterrando, ¿eh? Con un equipo que te carree. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¿Me morí? ¡Me he morido! Es un Adam Guille Extreme. Yo a veces pienso que ese Guille Extreme es el Guille. Pero no es el Guille. Para que no se confundan, ¿eh? El Guille me refiero a nuestro Guille. Es la versión extrema del Guille. Oye, después le voy a preguntar a mi equipo que... Cuán mala... Mala juego. ¡Bua! ¡Bua! ¡Chao! 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 ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me mato en torre! ¿Cómo es posible eso? Soy malísima, ¿eh? ¡Me están contando la muerte! ¡Llevo 3! Oye, pero... Masacre enemiga y ahí tirándole flores a mi equipo. ¿Cómo es posible esto? No mi equipo. Voy a destruir a mi equipo. Se aceptan currículum, gente. ¡Sí! ¡Ruby! ¡Tú estás preguntando por la programación de nuestro canal! ¡Y te informo que la puedes ver en ndc.pn! ¡Ahí está toda! Yuyutsu va a las 7.35 minutos. Y a las 7.30 salgo yo. Salgo hermoso. Divino. Como siempre, dándole la mejor información. En... Código aquí. ¡La mejor en noticia! ¡Hola! No sirvió de nada mi ulti, ¿eh? Pero no hay culpa. Intentamos... Intentamos algo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me levanta! ¡Uy! ¡Estoy re loca, estoy re loca, eh! ¡Uy! ¡Uy, peluca! ¡No puedes! ¡Mi team! ¡Mi team me va a bloquear después! ¡Estoy segura! ¡Oh, no tengo maná! ¡Oh, no tengo maná! ¡Maldito sea! ¡Se me había olvidado! ¡Que te muero! ¡Gracias a ti las maná! ¡No sé que se murió! ¡Pero no, no tengo maná! ¡Pero no, no tengo maná, hermano! ¡Qué, no diga eso! ¿Cómo que usted muere diez? Tienes que bajarlo. Vamos a invitarte un día a jugarlo. Así, para ver cuál de las dos juega más mal. ¡Está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! Andamos puro tirándonos ahí a los monos estos. ¡Vamos! ¡Tu bajada de torre! ¡Tay, qué tanta cuestión! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, compañero! ¡Corre! ¡Chad, ¿quién quiere ver a la Chiggy jugar conmigo? Yo sé que todo el mundo quiere verla jugar conmigo. Chiggy, te estoy haciendo una invitación. Una invitación interesante. No se paga si Chiggy, por si acaso. ¡No hay presupuesto! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere o no se muere! ¡Se muere! Yo debería morirme para ir a comprar. No sé, digo yo. Soy demasiado buena. Yo carréo hace tiempo. ¿Alguien quiere encimar? Ah, soy tan buena que puedo matar a cualquiera. De un disparo. ¡Déjame! ¡No! ¡Vamos! ¡Ajá, la mea ulti, hermano! Igual tenía que comprar, me tenía que morir, tenía misil a la auto-murición. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mi equipo! Lo estoy cargando. ¡Aguante el equipo! ¿Pero qué acaba de hacer ese? ¡Oh, lo maté! ¡Ah! ¡Oh, me mató! Me alcancé a matarlo. En fin. Sí, pues lo estoy cargando. Sí, ahora duro menos. O sea, duro más, gente. No duro menos, duro más. Ahí está el equipo. Mira el equipo ayudando a la cara. ¡Vamos, equipo! ¡Aguante, equipo! Voy con el... Hay que matar a ese tanque. ¿Cuántas muertes van? Van cinco. De muerte. Y voy, llevo tres Ks. ¡Estoy chastando de que me importen! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, exploté! Así no se puede. Me exploté. Mira el equipo. ¡Tu torreta ha sido destruida! Vamos a darlo todo, gente. Tenemos que ganar. No nos podemos morir. ¡Pero va a llegar a puro morir! Toma, mala vuelta. ¡Buena! Me hicieron piñata, pero llegué a matar a dos, ¿eh? Cosas que pasan. ¡Ah! Tengo miedo. Vamos a farmear un ratito. La ulti, la ulti, sí. Pero déjame usarla bien. Póndale a tirar al pedo. ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Ah! ¡Estoy loca! ¿Será la primera victoria en tres semanas? ¿Será posible, gente? ¿Será posible que logremos aquí algo? ¿O no? ¿O no? Podría ser. Podría ser. ¡Se muere! ¿Será la primera victoria, gente? Será la primera victoria Quien se esta a punto de morir ahi Mira ese Oh la mía ulti que me llega eh En fin Este hola Ya voy a flotar Ya me muero Estaba en racha? No tenia idea Que? Se clipea si gano? Gente Es que si gano Hoy dia se tira la casa por la ventana Tienen que empezar a Donarmo hay tren del hype y toda la cuestión Pero no se, no se si se logre Ya, vamos a comprar esto Antes de salir Ahí esta Pero amigo que esta haciendo? No podemos ir los tres solos Y no me saque ese monito Que? Me estan haciendo bebe Toman la ulti No me alcance a tirar la ulti En fin Estemos como espectador ahora Me fue de ropio y se la vale Que? Ahí ya exploté Eso fue lo que pasó Ay, ay, ay Nos queda solo este hombre Vamos Vamos equipo ¿Qué más puedo comprar? ¿Esto? Vamos ¿Cómo va el marcador? Está arriba el marcador Y ese lobito Lobito, no te puedo acompañar solamente No puedo estar aquí tirándome como kamikaze Amigos, no puedo No puedo Soy ADC, no puedo Y comámonos esta cuestión Ya Es mío, es mío, es mío Me lo quitó Qué desgraciado Tío, era mío Me mató Ya, pero no voy tan mal Me desgraciado Me desgraciado Gente, por si acaso Gente, por si acaso En Twitch tenemos alertas activas para nuevos suscriptores y seguidores Por si acaso Me acaban de informar eso Yo no tenía ni idea Qué maravilla Van a hacer una prueba Escuché un truco ¿Quién se suscribió? ¿Quién se suscribió? ¿Quién se suscribió? Oye, pero mi compañero aquí Me hizo explotar Pero vieron eso A ver Si la Rosita gana Regalo una sub No La Rosita es como el comercial de ¿Qué por qué? Guagu, guagu El tío de ETC se suscribió De ETC O soy yo No sé Ya, no puedo compro nada No estoy Pero mira esa indecencia No puedo creerlo Qué indecente Me siento estafada Captura de pantalla Te regalaste Sí, me regalé Cometí un error ¿Cómo que parece que no hay triunfo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No está siguiendo gente? Hola, gente Oh, vamos a perder ¿Cómo que masacre? Oh, me tiró Lejos Rebote ¿Qué es eso tan gigante? Dios mío Es muy grande Ese mono Qué onda Qué onda aquí El tema de las proporciones Con los personajes ¿Qué pasa? Lo exterminaron Suata Vamos entonces Esta es nuestra oportunidad Si no lo hacemos ahora No ganamos Este es el momento Equipo Este es nuestro momento Este es el momento Vamos Gente Llegó el momento Ganamos Aguanté ¡Ay, victoria! La Giga Regalo la suscripción ¡Tiramos otra, tío! Al toque Al toque ¡Tirala! 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 ¡Vamos, Gigi! Yo sé que tú puedes, Gigi Hoy se come sushi Me encantan los Pikachu Me encantan los Pikachu De mi gente Hermosa, perdiota Oye, ¿cómo que los jugadores No están listos? Ahí sí Ya, estamos listos Eso 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 La dama de la fortuna Me sonríe Dame la zona Me gusta la zona No te lo puedo creer Y le llegó a Don Canacho Buenísimo Oye, tengo a la zona De esta De Jason Corazón de maná Corazón de maná Eso La Gigi Gigi Tienes que jugar conmigo Vamos a jugar juntas Vamos a jugar juntas Oye, Don Garan Que disfrute su sub Anda mal No Déjame así nomás Con la zona Hay que mostrar la skin La skin me hace poderosa ¿Quién dijo eso? Ay, Dios Sacaron clip, ¿verdad? Hay que sacar clip de estas cosas Dios mío Terrible Se chico Se chico La cuestión Otra vez Partida en curso Y la partida Está en modo chiquito Está en modo chiquito Mi partida Mira, Koyi Ven Te invito A mi A pocento Tan chiquitita La partida Aguanta el Koyi Gracias Koyi Mira Mira, estos también Tienen skin Yo soy Realmente soy la abuela Que llama al nieto Para que le ponga el Netflix Es como ¿Te puedes poner el Netflix Sobrino, nieto? Así soy Y el Están puro molestando Pero que yo soy Super rarcaica Papi, cutiuna Y yo no caso Esta cosa Soy la zona Osama tiene toda la razón Soy el terror de los peces del estudio Por eso En la oficina Yo no tengo computador Lindo, precioso Marcelo Un saludito para ti Mira La fie que dice Que soy tan buena jugando Que pierdo un Pokémon GO ¿Cómo? Ya Tenimo Veinte minutos Tenimo Ah No sé ¿Será que tendremos Una segunda victoria, gente? ¿Será posible? Hola ¿Será posible Que la skin Me dé poder? Eh, mía De la zona Por si acaso Mi skin Tiene Tiene Musiquita, eh Por eso Mi skin Es cara Esta skin Me la regalaron Hace muchos Baño Si Uy Los cabros Aquí Me están Puro hablando No Oye Hola Estoy jugando Con mi cuenta ¿Quién dijo eso? Osama Ah, sí Osama Es mi cuenta Mía, mía, mía De real Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, de verdad Mía, son mi skin Es mi cuenta Me llamo Artemis Con tilde Yo puedo que se eleva Mi team Vamos team No se me ponga Gil Es bonita La música Que acá en la zona Bueno, es que llegó el momento de ir a comprar no tengo zapatos para los que no saben yo jugaba a lol tipo si son final de la season 2, si son 3 a ese nivel antes que todos ustedes nacieran a ese ritmo que le pasa a ese idiota la tiré mal tiré mi ulti pésimo en un pésimo momento vamos equipo ¿por qué no lo dejaron el cuádruple? ¿quién fue? para revoltar vení, vení yo te curo, vení, vení ah, me morí estaba secando de mi ropa nos queda Leblanc nomás Leblanc da la cara hola hola voy a tener que hacerme alguna otra cuestión para mantenerme viva ay corretito oh, me mató se acabó y mis botitas ¿cuándo me compro botitas? ahora compremos botitas ando muy lenta ¿en qué año apareció TC en el cable? en el 96 97 96 6 pero ¿qué les pasa? es como una explosión de gente ¿para qué ponen sentinela? aquí en este mapa es necesario aléjense de este la torre la torre la torre amigo la torre muétenla muétenla ¡mátalas! necesito resistencia mágica ¿dónde hay resistencia mágica aquí? coraciones y escudos eso demolé ahora muerto cuatro veces ¡ay! ¡mátalas! ¡mátalas! casi me mueve no 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 y está est 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 En esos tiempos En el 96 Muy pocos tenían cables Yo lo he dicho varias veces Pero mi vecino Nos regalaba cables a nosotros Pasaba un cable Hacia mi casa Y yo tenía tele Tenía cable Y era muy feliz Era muy feliz Yo veía muchos etc ¡Ay! ¡Vamoo! ¡Ay! ¿Quién me lanzó la... La Nidalee? Me hace reje ¡Ay! Oye, pero quiero salir ahí ¿Cuándo maté a alguien? ¿En qué momento? Equipo Equipo ¿En qué momento? El exterminio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Llegó el momento Yo voto la torre ¡Oh! ¡Se retiene! ¡Eso! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! Grande equipo ¡Qué buenísimo! ¡Oh! El chat se reía de mí Los capítulos anteriores Porque no ganaba Y llegó el momento Gente De poder Ser Genial ¡Ah! ¡Oh! Y la cuestión enana La embarró ¡Ah! Ya Voy a ponerle ahí Los te quiero mucho Le puse Los te quiero mucho ¡Oh! Gente hermosa Preciosa Ya me sacaron la pantalla Perfecto Voy a ponerle El chat ¡Eso! ¡Eso! Oye Con un team Que de verdad Sabe jugar No como yo Obviamente las partidas Son un poquito más fáciles Bueno La estadística Estaba a su favor Realmente Parece que Estábamos como Que iban a ganar ellos Pero se rindieron Y no tengo idea Porque a lo mejor Porque a lo mejor También era un team Y no sé Alguno tenía que ir al baño ¿Qué opina Etecito? Etecito Chan Bueno Yo vino Yo vino De la partida Tuvo torre en la buena Pero quiero ver La gran final Quiero ver la gran final De Liga of Legends De Marinela Oye También quiero ver La gran final Querido Querido Etecito Etecito ¿Sabes en qué fecha es? No No tengo idea El 16 de agosto Se viene la gran final Del torneo De Liga of Legends Marinela ¿En serio? ¿Puedo jugar yo? No Usted ya no puede Porque la verdad Es que usted Tenía que haber tenido Un equipo Ah Pues a la lancera Pero por qué no Si yo quiero jugar Pues es por lo bueno Pero es que Es que de verdad Ya están los equipos armados Ahora se viene La gran final Que se va a realizar Acá en el canal Y yo voy a hostear eso Ah Pues a la lancera ¿Puedo hostearlo también? No Usted no puede Pues a la lancera Oh Hosti Oiga ¿Y usted dónde duerme? Aquí En el estudio ¿En serio? Sí Por supuesto Cállate Cállate Oye ¿De dónde salió Este gato Todo esto? ¿Quién lo trajo? No No Ya Medio es crizofrenia Lo sé No me tomé Las pastillas Gente Yo La verdad es que De hecho ¿Saben lo que me pasó? Que comí Estos ¿Cómo se llaman? Los quesitos Los tequeños Los tequeños Los tecitos Los tequecitos Comí tequeños Y eso me dio Me dio algo Estoy rara Estoy como Mea esquizofrénica Y hasta ahora del día Pero yo creo que fue Por la emoción De haber ganado Las dos partidas De League of Legends Así que Un aplauso Un aplauso Para el equipo Sí Los quiero mucho equipo Son grandes Son grandes Eso Ruchito ¿Sabes qué? Ruchito Se fue de vacaciones No, no sé ¿Dónde anda Ruchito? Parece que se fue de vacaciones La otra vez lo vi aquí en el estudio Pero de un día para otro desapareció Ruchito Está buscando hogar Ruchito quiere un hogar Por si alguien lo quiere adoptar Les contamos que Ruchito tiene siete años Tiene problemas un poquito con la mandíbula Así que tiene que llevarlo constantemente al médico Muerde Es muy gruñón Pero muy juguetón a la vez Es muy desastroso Así que Si alguien lo quiere adoptar Bienvenido ¿Y usted? No, yo no quiero gente Yo vivo solero Ah, muy bien Perfecto Ya Oye, Etecito ¿Le ponemos Etecito al final o no? El equipo dice que puede ser Etecito ¿Cómo le ponemos a este Michi? ¿Podría ser Etecito o no? Sí Vale, Bruja Dice que sí Luis Miguel No, Luis Miguel No, no tiene nada que ver con el canal más encima Duerme en el estudio ¿Caché que acá en el estudio penan? Da Oye, no Si en serio penan Aquí varias personas que han venido al estudio y ha estado así oscurita Penan acá gente De verdad Michi TV Vamos a hacer un Michi TV ¿Pero habla esto? O sea, es que no sé Porque a harto rato como me lo escucho Es que no sé Es que no sé Hola No sé Eh Pero sí Acá en el estudio penan A mí no me han penado Así que Sudeco en la noche jugando a un juego de terror Oye Oye De hecho como a las 7 ya empieza a quedar poca gente en el canal Es verdad Si aquí pasan cosas Hay una Hay unas bodegas subterráneas por ahí También está Todo lo que es Utilería Opa Es como un aire mío medio raro en esa parte Es como raro A mí no me gusta el país De hecho que bueno que estamos lejos del lugar Unido de RL por el canal Talia Bueno Si Mira el tío TC Yo me escondo y lo grabé asustándose Ah Usted tío TC Usted va a ser el camarógrafo oficial ¿Ah? Usted va a estar ahí Adelante mío Usted tiene que clipar todo Clipear Clipear ¿Ah? Eh No tío No se ponga aquí con cuestiones Llegó 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 en diciembre Si me voy a pie ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué estás diciendo? Ah para acá Ya Pero hay que hacerlo Es que Si es en invierno Podemos hacerlo temprano Si es en verano Hay que hacerlo más tarde Porque como se ocurre más tarde Es cierto Es cierto O sea que no queda Nadie en la noche en Mega No si hay gente Porque prensa Están en la oficina Prensa Y toda esta cosa De gente que Que tiene que hacer noticias en la noche Pero No Andan en la santa Ahí por el patio Por gente ¿Cómo va a ser así? Ah Yo por un marinela voy Dice los amas Ya vamos a hacer ahí Un especial de productos de marinela Para todo el chat Oye Por dos gancitos Dice en la hiegi Mira Está buena Como a las 22 horas en verano Y en invierno Como a las 18 horas Si Si es verdad Mega noticias ahora Nos acaban de penar Último minuto Oye Ya Gente hermosa Preciosa No se si ustedes Ya estarán viendo Por las pantallas DTC Una promo De K-Pop World Si no la has visto Por favor Sintoniza nuestro canal Y vea la promo Porque Hicimos sin Si querían una escena De K-Drama Pues ya la tienen Hicimos una escena Para nuestro capítulo 9 Del podcast Del día viernes Y la verdad Es que salió Pero hermosa Hermosa Si usted no la ha visto Por favor vaya Y no se si el tío Ya la subió A nuestras plataformas Digitales De Instagram Pero si no Pronto lo va a hacer En fin Gente ya Los quiero mucho Nos vemos Muy pronto Que descansen Que tengan una excelente semana Disfruten el día del niño Y Que más Nos vemos Eso Chao gente Gigi Practica LOL Adiós The Code Fue presentado por Se parte del torneo Marinela El torneo te espera